El cuidado que las unidades públicas de salud emplean en el manejo, manipulación y uso de cualquier tipo de vacuna es altamente confiable, porque existen protocolos estrictos para estos ministerios, afirmó Angélica María Loredo Pérez, responsable de vacunación de la jurisdicción sanitaria número 4. Nosotros recibimos lo que es el biológico por el termoquil, que viene de nivel estatal. Nosotros lo recibimos, cada vez que nosotros recibimos el biológico, checamos siempre la temperatura que trae el vehículo y aparte nosotros le checamos la temperatura con un termómetro de vástago o un lineal para probar que lleguen en condiciones óptimas y adecuadas el biológico. La temperatura debe de ser de 2 a 8 grados centígrados, que es la que manejamos nosotros también en lo que es el cuarto frío y en los refrigeradores. ¿Y qué se hace? ¿Se recibe y cómo es el proceso hasta que llega el niño? Nosotros la recibimos, el recibimiento que lo hacemos lo hacemos allá en Lomas de Valle Alto, que es donde tenemos nuestro cuarto frío. Recibimos el biológico, lo resguardamos en la cámara fría y lo vamos separando por biológico con sus membretes, su número de lote, su fecha de caducidad, fecha en que ingresa con nosotros y fecha en que nosotros le damos salida a las unidades de salud. Se envía la vacuna en la cantidad necesaria a cada uno de los centros de salud, pero se hace de forma tal que la cadena de frío no se rompe en ningún momento. No descartó que pudieran darse casos en los que la temperatura ascienda en forma peligrosa en los refrigeradores por falla eléctrica o del equipo o cualquier otra circunstancia fortuita. Sin embargo, aseguró que en este tipo de casos es posible actuar en forma inmediata. Cuando hay accidentes de red de frío no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita los refrigeradores que nos acaban de llegar por parte del nivel estatal están monitoreados con los celulares. Entonces nosotros les metimos ahí ya el número celular para cuando hay una falla eléctrica, que se va la luz o que el refrigerador empieza a fallar, entonces nosotros nos mandan la señal al teléfono e inmediatamente tenemos que acudir a la unidad para resguardar ese biológico. Entonces es muy difícil que a nosotros se nos haga un accidente de red de frío porque siempre estamos en constante supervisión a las unidades y al personal de salud y dándoles capacitaciones también para que ellos tengan el biológico resguardado en condiciones óptimas para poderlo aplicar nosotros a los niños. Destacó que el personal encargado de vacunación en los centros de salud recibe capacitación en forma periódica con el fin de que se encuentre apto para conservar y administrar el biológico. Por último dijo que las vacunas que se manejan a nivel local son las siguientes. Nosotros manejamos los biológicos para niños, adolescentes y adultos, en niños hepatitis B, BSG, rotavirus, la neumocóxica 13, la pentavalente, la dipteria, tosferina y tétanos, la poliomielitis, la toxoide diptérico, la sarampión y rubiola, sarampión, rubiola y parotiditis en niños. Son muchos biológicos los que manejamos hasta inmunoglobulina, que esas son las que van para hospitales. Informó para El Mañana TV, Juan Arbizu.